¡Tamara Vargas en mi carro! ¡Ándele! Como nunca antes, bueno, sí me lo había imaginado muchas veces, pero nunca antes había sido realidad, ¿no? No, pues mira. La verdad es que vamos a platicar contigo de muchas cosas, porque toda la gente te escucha en México. ¿Qué se siente eso? Pues, ¿sabes qué? Tarde y cara el 20, la verdad es que todo sucedió no tan de pronto, pero sí con muy poca conciencia. Cuando yo tenía 20 años empecé en la radio y pues... ¿Pero estudiabas? Yo había terminado ya la universidad, me había no solo graduado y titulado de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, cuando buscaban a una actriz que hiciera radio para que leyera poemas. O sea, como que está raro eso, ¿no? O sea, una actriz que haga teatro y que leyera poemas. Normalmente cuando vas y haces un casting en la radio es porque hablas bonito, tienes buena dirección, tienes buena voz. ¡Pero buscaban actriz! Mi momo Medina mimaba menosamente al niño de su mamá Manuela. Yo pensé que eso me iban a preguntar y no. Y entonces resulta que querían una actriz que hiciera el programa que en la Ciudad de México hacía otra, que se llama Susana Zabaleta. ¿Cómo no? Y entonces, que se llamaba El Lado Oscuro del Corazón, que hacía Susana, leía poemas que el público, el radio escucha, le mandaba. Y ella, tan intensa como es, los leía y ponía una canción romántica que tuviera que ver con él. Y entonces, porque era Vox FM México. Entonces pusieron Vox FM Veracruz y tenían que cubrir ciertos programas que tenía México. Sí, por supuesto. Entonces querían a una... 101.7 era, ¿no? Exacto. Correcto, muy bien. Y entonces querían a alguien que cubriera ese perfil. Correcto. ¿Sabes qué pasa? Que creo que cuando estás con la mira puesta en algo y ese algo te llega, te apabullas, te pones muy mal. Pero cuando no, lo agarras tan natural. Sí, como si lo hubieras hecho toda tu vida. Exacto, entonces dices, pero entonces imagínate, cuando me llega mi primera oportunidad de actuar en México, que ahí sí me moría de miedo. Ahí sí era de que... Es otra cosa, ¿no? Claro, porque a esto vine, porque ¿qué? Sí, por supuesto. ¿Sabes? O sea, como que ya te agarra todo el rollo. ¿Y te consideras famosa? Ay, qué buena fe. O tú crees que eres famosa. No, yo creo que soy muy... Y le digo a mi familia, soy muy identificable. Correcto. O sea, soy muy conocida, puede ser eso. ¿Cuál es el personaje más raro que has interpretado? Ay, hice una lagartija. ¡Una lagartija! Entonces, pero además, mi papá, en paz descanse, todavía le tocó ir a la Ciudad de México a verme al teatro. Correcto. Y entonces, yo bien orgullosa, le decía a este papá, oye, la compañía de teatro, de bellas artes, ¿de qué va la obra? Pues soy una igual. Soy una igual. Y si, por ejemplo, imagínate, estamos en un casting. ¿Te das cuenta que interpretas tú a la novia más psicópata de toda la película? Y vienen así en el carro, como tú y yo. Y de pronto le llega un mensajito de una amiguita a tu marido, que es el conductor. En este caso, voy a ser tu y yo, porque yo también voy a actuar. Claro. Voy a ser tu marido. Me llega un mensaje y yo te digo, no, mi amor, no es nadie, pero tú alcanzas a ver y es amiguita 2. Se llama el contacto. Amiguita 2, me encanta amiguita 2. O sea, es muy bueno. ¿Cómo salarías de jamón en el carro? Bueno, por ahí que... ¿No? ¿Suena? ¿Ajá, suena? ¿Antes o no? Ah, sí, no, no, lo he visto al rato, mi vida. A mi, amiguita 2. Ah, no, así le puse al mecánico de la empresa. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, igual, igual y yo le pongo a estar aquí. No, no te, no te vayas a distraer. No, 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 pero espérame. Yo lo contesto después. ¿Tienes algún problema que te conteste ahora? No, no tengo ningún problema, pero... No le puedo contestar. Y aparte me sé tu clave porque me la diste. Sí, claro, pero te la di porque tengo confianza. Claro, y entonces... Bueno, soy bien, contéstame, pero ese también manda así puros cosas... ¡Ay, fotos! ¡Pornos y whats! ¡Ay, amiguita 2! Cosas feas, ¿eh? ¿Te manda fotos porno? ¡No! ¡Pero de ella! ¡Es el mecánico! ¡Ha de ser la hija del mecánico! No, no sé, se equivocó. No, me vas a explicar quién es el amiguita 2 en este momento. No, te paras, por favor, porque yo me quiero bajar. No, ¿cómo me voy a parar? Tengo todo el tráfico atrás y aparte tengo una patrulla y no me puedo bajar. O me explicas exactamente quién es o vamos a hablarle y yo le pregunto quién es. No, pero no traigo saldo. ¡Ay, por favor! No, 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 o sea, no traigo saldo. Me lo acabé. ¿Sabes con qué me lo acabé? Con la videollamada que me pediste hacer el otro día para saber si estaba yo en el lugar ese que te dije que iba a estar. Yo sí traigo. No, pero eso. No me voy a acabar con saldo. No, no, ay, por Dios. Arrota cuando leves a tus hijas no vas a tener que pagar. Y yo no te voy a cargar 100 pesos en el Oxxo. ¡Ahora sí bájame! ¡Ahora sí bájame! ¡Ahora sí bájame ya! ¿Tienes gustos culposos de música? Yo supongo que sí. ¿Cuál es tu gusto culposo de la música? No sé si es culposo, es la sonora dinamita Carmen. ¡Amo a Carmen y a la cadelita! ¡La de Carmen! ¡La amo! Báilale y canta. ¿Cómo vas a ver? Es como este... Esta es cumbia colombiana. ¿Es como si llevara toda la charla de pan? No sé, pero la canela tiene que ir. Cántamela. No sé, yo oigo a Carmen y me tengo que parar. Así de... ¿Dónde es eso? ¿Dónde se oye a Carmen? ¡Carmen! Aparte me encanta ser de carmen. ¡Carmen! Vamos a bailar con la ventanita de Garibald. ¡Aso! ¡Aso! ¡A mi gusto culposísimo! La ventanita del amor se me cerró. ¡Se me cerró! Desde que me dejas. Tengo el alma en pedazos. Ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte. Es como una condena. Ojalá te hayas divertido. Mucho. Y le hayas pasado muy bien. Y ya se puso al volante para que todos también estén al volante con nosotros. Muchas gracias. ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡Aquí trabaja! ¡Sí! ¡Aquí trabaja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya!